No, ¿qué tal? Hey. ¿En qué piso? Ah, cuatro. Oh, bien, yo igual. ¿Lindas flores? Sí. ¿Son para tu novia? Sí, algo así. Son para mi esposa. Oh, bien. Vivimos en el cuarto piso. Ajá. ¿Y por qué me dices esto? ¿Estuvo contigo mientras yo estaba de viaje? Tranquilo. Todo cobrará sentido en un minuto. ¿A dónde vas? ¡Alto! Relájate. Ya verás que te equivocas, viejo. ¿Yo? Mismas flores, mismo piso. Disculpe, ¿tiene un encendedor? ¿Qué? No. ¡Muévete! ¡Oye! Sí, aquí es. Así es, imbécil. Aquí vivo con mi esposa. Ajá. Te dije que todo tendría sentido para ti en un segundo. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Mis flores favoritas! ¡Lo recordaste! ¡Lo siento! ¡Él es! ¡Pero qué! ¡Cariño! ¡Gracias! ¡Qué lindas flores! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Quise tener una cena romántica contigo! ¡¿Una cena? ¡No me mientas! ¡Ah! ¡No me mientas! Vamos. ¿De qué hablas? ¿A quién esperas? ¡Dímelo! Te estaba esperando a ti, cariño. No, 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 no. Llegué dos días antes. Así que repito la pregunta. ¿A quién estás esperando? Te volviste totalmente loco con tus celos. Solo dime quién es. ¿Jimmy? ¿Alguien del gimnasio? Mira, tonto. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Querías controlarme? ¿Creaste una cuenta para los dos? ¿Y qué? Vi que compraste un boleto de vuelta para hoy. ¡Ah, por Dios, Rich! ¿Podrías creerme al menos una vez? Cariño, lo siento. Una relación se basa en la confianza. ¿Cómo puedo estar con alguien que no confía en mí? Lo siento, cariño. No sé lo que me ocurrió. Tengo mucho miedo de perderte. Bueno. Confía en mí, ¿bien? Y nunca me perderás. Lo que sea por ti. Y... algo más. ¿Qué? Sí. No controlé mucho mi dieta. Haré ejercicio... mañana temprano. ¿Sí? Siempre lo quise así. Sí. ¿Sabes? Siempre me pregunté si... Así que no eres... ¿Qué demonios haces? ¡Déjame ir! Tu amigo me mintió. ¡Y tú lo cubriste! ¡Ya basta! Puedo explicarlo. ¿Qué explicarás? ¿Que tu amigo se acostó con mi esposa y estuviste ahí para cubrirlo? ¡Esto no es lo que parece! ¡No me mientas! ¡Te gustan las chicas! ¡Basta! ¡Me pueden gustar las chicas y los chicos, anciano! Mira, Kevin. El chico que viste. Sí, salimos. No, lo comprendo. Kevin y yo salimos por dos años. Te enseñaré unas fotografías. Aquí estamos en el lago. Nuestras vacaciones... Oh, espera un momento. Pero... él te trajo unas flores ayer. Quiso empezar de nuevo. Pero nos dimos cuenta... que no había vuelta atrás. Es muy celoso. Lo estaba consumiendo. Celos. Sí, hasta con lo más tonto posible. Veía un engaño en cualquier parte. ¿Cómo puedo estar con alguien que no confía en mí? Oye, ¿está todo bien? Sí. Sí, estoy bien. Gracias. En serio, gracias. Por nada. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Solo quise explicar todo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. ¡Ah, Rish! Para ti. ¿Son para mí? Qué lindo buquete. Vaya, ¿dónde hallaste tantas flores? Ah, solamente quise decirte lo mucho que te amo. Oh, también te amo. Bien, tu teléfono. Ah, bien, ¿por qué? Mmm... ¿Sabes qué? Tenías razón. Las buenas relaciones se basan en la confianza. Así que, de ahora en adelante, voy a confiar plenamente en mi esposa. Cada día y cada segundo de mi vida. Increíble. ¿Anulaste la cuenta compartida? No lo necesito. O mejor dicho, no lo necesitamos. Qué lindo gesto, cariño. Oh, ¿no llegarás tarde a tu viaje? Ya empaqué tus cosas. Oh, rayos. Tardé mucho buscando las flores. ¿Empacaste todo? ¿No confías en mí? Claro, cariño. Apresúrate o vas a llegar tarde. Sí, cierto. Y cámbiate la ropa ahora. ¿Qué? No, prefiero ir así. Estaré más cómodo usando esto. No, es un viaje de negocio. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Eres mía, yo soy tuyo. Hola. ¿Aún lo necesitas? ¿Qué? Ah, gracias. Tranquilo. Buen día. ¿Qué? ¡Gracias!